Dios como es, solamente Gloria a Dios Puse tus manos Aleluya Todos aplaudiendo para el Señor Todos cantando, amén Cerca de ti, Señor Quiero volar Ya conmigo Tu grande y tierno amor Quiero gustar Limpia mi pón Limpia mi corazón Aunque tu rostro ve En tu buñón Limpia mi corazón Limpia mi pón Limpia mi corazón Hazme tu rostro ve En tu buñón Paso sin cierto doy El sol se va Ya conmigo Mas yo contigo estoy No te buñón No te buñón Y en tu buñón Y en tu buñón Y en tu buñón Y en tu buñón Siempre seré Dígalo Dígalo Y en tu buñón 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 Que nosotros le adovemos En esta noche Vamos a seguir cantando En nombre del Señor Gloria a Dios Diga Gloria a Dios En esta noche Diga que mi alma te lave Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame Hasta que Dios me levante Deja que mi alma te lave Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame Hasta que Dios me levante Levántame 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 con tu poder Guíame 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 con tu poder Bautízame 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 Guíame con tu poder Bautízame 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 Guíame con tu poder Deja que mi alma te lave Deja que mi alma te lave Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame Hasta que Dios me levante Hasta que Dios me levante Deja que mi alma te lave Deja que mi alma te lave Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame Hasta que Dios me levante Levantame 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 con tu poder Aunque mi padre y mi madre me dejare Mi Dios con todo me recogerá Aunque mi padre y mi madre me dejare Mi Dios con todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Mi Dios con todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Mi Dios con todo me recogerá Voy a mi casa a llegar La paloma celestial La paloma celestial Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Y si tú le aceptas Él en ti morará Y si tú le aceptas Él en ti morará Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Y si tú le aceptas Él en ti morará Y si tú le aceptas Él en ti morará Dame del agua que fluye Para la vida eterna Dame del agua que fluye Para la vida eterna Dejé el agua que le diste A la mujer samaritana Dejé el agua que le diste A la mujer samaritana Hay mujeres samaritanas Para donde vas A decirle a la gente que vino ya Hay mujeres samaritanas Para donde vas A decirle a la gente que vino ya A la mujer samaritana A la mujer samaritana Tienes que Miller Micser un barier Micser un barier Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor Corre como río, fluye en todo tu ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Corre como río, fluye en todo tu ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor Adorarle, adorarle Adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor Corre como río, fluye en todo tu ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Corre como río, fluye en todo tu ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Adorarle, adorarle, adorarle al salvador Tributadle toda gloria, pueblos suyos con su grande amor ¡Gracias! 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 Son enfermedades Yo confío en él En el gran amor Hacia mí Un amor envío a su hijo Para darme vida eterna Como tú también Me darás con él Más y más De quien las manos Son Del poderoso Jesús Vaya De sobra Me guiará Con su luz A nada le temeré Siempre feliz Viviré Y a tocar Como un biblé Mi refugio Yo sé Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no Podría La carga Que antes Seguí la llevando Cual Pedro Gritando Auxilio Maestro Ven dame la mano Yo quiero Seguro Estar a tu lado Venido 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 A mi todo Luz Estáis cargados Cansados Del mundo Ya ven Navegando Me ha dicho Me ha dicho A mi gracia Las fuerzas Que aumenten Desea Bastante Para que Pueda Seguir Adelante Le dije al maestro Le dije llorando Le dije llorando Que ya no Podía Le cargando De antes Seguí la llevando Cual Pedro Cual Pedro Gritando Auxilio Maestro Ven dame la mano Quiero Seguro Estar a tu lado Venido A mi todo Los que estáis Cargados Cansados Del mundo Ya ven Navegando Me ha dicho A mi gracia Las fuerzas No me Desea Bastante Para que Pueda Seguir Adelante Las fuerzas 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 Gracias por ver el video. 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 Al poderoso Dios servimos, al poderoso Dios servimos. Tiene poder para sanarte, tiene poder para liberarte. Ángeles te cantaré. Yo también te cantaré. Ángeles te adoraré. Yo también te adoraré. Ángeles te exaltaré. Yo también te saldaré. Ay, señor, te amo. Yo también te amo. Música Al poderoso Dios. Dios servimos. Al poderoso Dios. Dios servimos. Tiene poder. Y para sanarte. Ángeles. Ángeles te cantaré. Ángeles. Ángeles te adoraré. Ángeles te adoraré. Yo también te adoraré. Ángeles te adoraré. Música Ángeles te adoraré. Ángeles te adoraré. Ángeles te adoraré. Hermano, ¿por qué llorás? ¿Por qué te afliges? ¿Sabes una cosa? Dios va a estar a tu lado Has pasado luchas Has pasado pruebas Si el voz no desmayes Sigue adelante Esfuérzate Esfuérzate Yo estoy contigo, dice el Señor No te dejaré Esfuérzate Esfuérzate Yo estoy contigo, dice el Señor No te dejaré Hermano, ¿por qué llorás? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afliges? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué te afliges? Has pasado luchas Has pasado pruebas Si el voz no desmayes Esfuérzate 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 Yo estoy contigo, dice el Señor No te dejaré Esfuérzate 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 Yo estoy contigo, dice el Señor No te dejaré No te dejaré